Hola, soy Tania Chaparro, octalmóloga subespecialista en cirugía plástica ocular. Hoy quiero mostrarles todos los detalles acerca de la blefaroplastia o mejor conocida como cirugía estética de párpados o de la mirada. La blefaroplastia es la cirugía estética o funcional de los párpados donde prácticamente lo que hacemos es, en el párpado superior retiramos el exceso de piel, adicionalmente remodelamos el exceso de grasa, sacando la grasita, sacando un poquito de músculo para tener el párpado superior mucho más despejado, quitar esa piel que sobra. En el párpado inferior lo que realizamos es extraer o reposicionar las bolsas de grasa que se han herniado con el tiempo para mejorar el aspecto, para disminuir las ojeras, la sensación de cansancio, de tristeza, especialmente para rejuvenecer y embellecer la expresión de la mirada. Este es el ejemplo de nuestra próxima paciente para cirugía. Nuestro plan es que en el párpado superior vamos a retirar el exceso de piel a través de una heredita muy bien camuflada en el pliegue palpebral natural del paciente. En los párpados inferiores lo que vamos a hacer es que retiramos el exceso y además reorganizamos otro tipo de grasa, quitando además un poquito de exceso de piel para hacer un tensado muy sutil, mejorar las arruguitas y las bolsas. La bleforoplastia desde hace varios años es el segundo procedimiento quirúrgico estético más comúnmente realizado en el mundo. Lo hacen hombres y mujeres a prácticamente cualquier edad. No existe ninguna edad ideal para realizar esta cirugía. Ya estamos aquí en salas de cirugía oftalmológica de la Clínica Postal Internacional. Acompáñenme, quiero mostrarles cómo va a ser la bleforoplastia de nuestra querida paciente Damaris. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra paciente, tenemos nuestro ayudante de cirugía, tenemos la instrumentadora quirúrgica, las enfermeras, el médico anestesiólogo ya está aquí asistiendo a nuestra paciente que va a hacer con anestesia local y un poquito de sedación. Estamos iniciando cirugía y el paso quizás más importante en la planeación de esta cirugía y en los buenos resultados es la marcación que nos va a diseñar el plan a seguir. Acá marcamos la cantidad de piel a retirar, donde vamos a hacer las heriditas, que serán las futuras cicatrices que queden lo más camufladas y ocultas posible. Con este tipo de técnicas con cicatrices muy bien camufladas y combinación de técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas, en Clínica Postal contribuimos al rejuvenecimiento y embellecimiento de la mirada con resultados muy naturales.